Este fin de semana llega a Juan Lacaze la final Summer Cup 2022 de motos de agua y jet ski. Sábado 14 y domingo 15 de mayo en la Bahía de Juan Lacaze. Sábado 14, de 12 a 16, entrenamiento libre y desde las 16 horas, picadas de moto de agua y jet ski. Domingo 15, de 10 a 17 horas, competencia de bollado y premiación a las 17.30. Este sábado 14 y domingo 15 de mayo, la Rambla de Juan Lacaze te espera, con feria gastronómica y artesanal. Para vivir la final Summer Cup 2022 de motos de agua y jet ski, organiza Confederación Sudamericana de Motonáutica y Asociación Uruguaya de Jet Ski y Motos de Agua. Apoyan Metalúrgica Pentágono, Montes del Plata, Centro Comercial e Industrial de Juan Lacaze, Intendencia de Colonia, Municipio de Juan Lacaze, Dirección Nacional de Hidrografía. Prefectura Nacional Naval, Secretaría Nacional del Deporte, Ministerio de Industria, Energía y Minería y Ministerio de Turismo.